Hoy tengo invitados especiales porque se viene un gran evento. Daniel Parada, ¿cómo estás? Bienvenidos. Curva Fashion Show aquí en Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias, Rachel. La verdad que yo feliz y contento de aquí de mostrar un nuevo emprendimiento, un nuevo pasarela, un nuevo formato de lo que es la pasarela a nivel nacional. El Curva Fashion Show en su primera versión, como es los Curvis y Plus Size en esta oportunidad, yo la verdad que feliz y contento que diseñadores bolivianos, diseñadores de alto nivel, pues apuesten por una pasarela distinta, una moda Curvis y Plus Size, donde tendremos 12 cuadros en esta oportunidad, en el Curva Fashion Show, y la oportunidad de mostrar modelos de diseño en sí, de modas Curvis y Plus Size exclusivo, donde podrán también apreciar a las modelos Curvis y Plus Size, como verán en la pantalla, tendrán la oportunidad de ver también lo que es la modelo en pasarela Curvis, por primera vez, así que yo feliz y contento, la verdad que demostrar una línea distinta de lo que es la moda boliviana. Claro que sí, les voy a pedir por favor una pasarela a cada una, para que vamos mostrando también un adelanto de lo que se va a vivir en este gran evento. Coméntame por favor, cuántos diseñadores van a estar participando, diseñadores solo cruceños, van a ver del interior del país. Claro que sí, bueno, van a ver 12 diseñadores con mi persona, estará Ernesto Barahona, estará Pedro Fedora, estará John Orell, estará Pinky Arias, estará Miriam Mendiola, diversidad de diseñadores con varios formatos, así que no se pueden perder este 28 de abril, viernes 28 de abril a las 7 y media de la noche, así que no se pueden perder el Curva Fashion Show en su primera versión, la verdad que yo feliz como diseñador y bueno, que vamos a tener propuestas exclusivas esa noche, donde también podrán ver y comprar esa misma noche lo que son las prenditas. Claro que sí, o sea, aparte del desfile van a tener un showroom. Exactamente, vamos a tener ahí las prendas exclusivas para que puedan comprarlo y para que puedan apreciar cómo es que se ven las prendas de diseñadores en modelos curvis. Claro que sí, por ejemplo, aquí estamos viendo a Janet Escalante vistiendo este traje, no sé si podés comentarme un poquito acerca de los detalles de los trajes, también de las modelos. Claro que sí, bueno, como verán, cada una tiene un estilo propio, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es apreciar primero el cuerpo y así vestirla cada una, porque vestir a una modelo curvy blusay, se trata de leer su cuerpo para ver qué es lo que le queda, qué formato de corte, qué formato de vestuario, qué formato de tela también, para poder cada una de ellas lucir elegante y presentable donde vayan, ¿no? Claro que sí, coméntame, Daniel, ¿esto tiene algún costo para aquellas personas que desean pasar? Claro que sí, nosotros estamos con unas manillitas a 30 bolivianos, la verdad que es muy accesible el precio, para que puedan ver modelos y diseñadores de alto nivel. Bueno, unas modelos exclusivas de la agencia DAS, así que aquí tenemos a todas las modelos, a todos los ramilletes de mujeres de tallas reales. Claro que sí, estamos también viendo varones que van a estar participando. Bendito sea el hombre que está ahí rodeado de tantas mujeres hermosas. Claro que sí, ahí lo tenemos a Leonardo, por primera vez también hay varones que se van a lanzar como modelos y la verdad que la agencia DAS va a lanzar y la pasarela de lo que es Curvy Plus Size, va a lanzar también varones, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener seis varones Curvy Plus Size con mujeres hermosas de tallas reales. Así que van a tener variedad en el Curva Fashion Shop para que puedan ir y apreciar y apoyar también la moda boliviana, apoyar este emprendimiento de mujeres Curvy Plus Size por primera vez en Santa Cruz en Bolivia este 28 de abril en la calle Ñuflo de Chávez entre René Moreno y Chukizá, que en pleno centro estamos, o al 737-693 pueden hacer todas las consultas y les vamos a dar todo el detalle completo. Claro que sí, bueno, yo quería pedirte también si, bueno, mañana, pasado mañana, todos los días pueden estar visitándonos con distintos trajes de diseñadores para mostrarles también al público. Tenemos 12 propuestas de diseñadores, así que podemos venir y mostrarles prendas exclusivas a todas las mujeres, a todas las mamás, todas las mamás invitamos que vengan porque va a haber propuestas para la mamá, para la tía, para la prima, para toda la familia y prendas preta, porte y alta costura para que tenga la diversidad de poder comprar y poder estar vestidas de pies a cabeza. Claro que sí, muchísimas gracias a las modelos por acompañarnos a esta hora de la mañana, muchísimas gracias a Daniel por estar aquí en la primera de ATV y bueno, vamos a estar nosotros mostrándoles todas las propuestas que va a haber en este Curva Fashion Show, primera versión 2023. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y yo feliz y contento de mostrar moda y belleza en el Curva Fashion Show. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos juntos, Pedrito, porque a esta hora de la mañana tiene consejo para todos ustedes.